Máscara Sagrada Junior, oye amigo, mucho tiempo, fíjate que últimamente pues siempre que me hacen alguna pregunta me platican sobre uno de los casos que marcar el canal de videos oxigenados referente a los máscaras sagradas, platícame, actualmente pues solo están tú y tu hermano, ¿verdad? los únicos y originales hijos del tigre blanco. Pues sí, se podría decir que actualmente pues ahorita nada más me encuentro yo como hijo de Máscara Sagrada, ya que pues mi hermano pues decidió emprender una aventura nueva, por así decirlo, y es ahorita el tigre blanco, que pues gracias a la gente que lo sigue, a la gente que lo apoya, yo creo que va muy bien, él está a gusto con lo que está haciendo, con lo que tiene planeado, pero sin embargo pues ojalá y se vuelva a dar la oportunidad de estar juntos en un reino. La verdad es que creo que uno de los personajes que son característicos del canal, siempre es las demás casadas, siempre preguntan cómo está tu padre, cómo se encuentran ustedes, cómo los pueden encontrar para que la gente los ubique de una vez y por todas, porque por ahí hay muchas imitaciones, muchos clones, los originales, ¿cómo los pueden encontrar en sus redes sociales? Bueno, en mi Facebook, por lo mismo que tú comentas, yo opté por poner pues ahora sí que mi nombre de fila, que es mi primer nombre y apellido, que es Julio Leyva, hijo de Máscara Sagrada, y pues ahí están todas mis presentaciones, todo lo que voy haciendo desde que pues terminó esta larga pandemia, y pues gracias a Dios está saliendo el trabajo, estamos pues estando aquí en la República Mexicana y parte de Estados Unidos, el 16 de octubre nos vamos a Chicago, y pues yo creo que ya la gente pues ya está más identificada con uno, ya sabe quién es quién, y yo creo que la gente nos está apoyando, yo creo que ya con que la gente nos apoye, como lo hicieron hoy aquí en Mérida, pues yo creo que estoy más que contento, ¿no? Como lo dije en la lucha, aunque no fue muy grande la entrada, yo creo que lo poquita o mucha gente que había, yo creo que se fueron contentos y a gusto. Oye, te tengo que comentar esto, cuando hubo un problema aquí en Mérida, cuando nosotros tuvimos un video, uno de los videos más polémicos que hemos tenido, tuve problemas yo con la comisión aquí de Mérida por ese video, donde pues dábamos a conocer precisamente esto de que se presentaban unos personajes, pero que no eran los hijos originales de Máscara Sagrada, aquí en Mérida pues repercutió mucho este tema, en lo personal para mí, ¿a ustedes a nivel nacional sonó este tema? Estos me hacen esa pregunta siempre, ustedes, mientras pasaba esto en videos obscenados, ¿qué comentarios le llegaban a ustedes? ¿Qué opinión tenían de toda esta polémica que se armó hace unos años? Pues mira, más que nada yo creo que esos comentarios le llegan a mi papá por las diversas comisiones que existen en la República Mexicana, pero pues sin embargo creo que siguieron pasando las cosas, yo creo que es poco o poco son los promotores que se preocupan por no engañar a la gente, por no engañar al público y pues presentar pues a los hijos, porque no solamente soy yo, también han clonado al hijo de Fishman, también han clonado al hijo de Octagón, o sea realmente creo que no soy el único, entonces yo creo que esto nunca se va a acabar y todo depende muchísimo del público que exija y pida, si está comprando un boleto pues le traigan a la gente o a los personajes que realmente quieren ver, pero pues poco a poco se ha ido acabando, yo creo que ya la gente o los aficionados ya nos preguntan en las redes sociales si vamos a venir, hubo dos, tres, cuatro personas que me preguntaron de aquí, de Mérida, que si venía yo y pues aquí estoy, yo creo que fueron contentos y a gusto con todo esto. Pues más cara te puedo decir, hay gente esperando, te vamos a terminar esta entrevista, te agradezco, te doy la mano de conocerte físicamente antes que nada y pues te agradezco tu tiempo y te quiero comentar pues parte de los personajes que me inspiraron para crear mi proyecto hace 11 años, pues fue tu señor padre, mi primera función de lucha fue viendo a tu señor padre y que padre que después de tanto tiempo pues ahorita tengo el gusto de conocerte a ti y por fin a los originales aquí en Yucatán. Pues sí, ya teníamos un ratito nada más hablando por las redes sociales y pues qué bueno que hoy se dio la oportunidad de conocerte y de estar aquí con todos ustedes los de tu programa. Muchísimas gracias Máscara Sagrada Junior, hijo de Máscara Sagrada Original, herederos del Tigre Blanco. Ya saben, nos vemos en la próxima para seguir hablando de Lucha Libre y más Lucha Libre. Hasta con coro y todo. Gracias, gracias hermano. Y ahora sí, miren, para que vean que los luchadores como Máscara Sagrada Junior, el original, atiende hasta la última persona que se va, vean. Estábamos en entrevista pero ahí está. Pues ahí está amigos, muchísimas gracias y espero que este video especial les haya gustado. Bloqueando después de las luchas.